Que hoy, pesco un pez Daos crema, siempre El barco, el barco hundido Sí, 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 yo estoy notando cosas Pero no sé Madre mía Papi, mami Hello everybody Bueno, 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 bueno Bienvenidos, bienvenidas A este nuevo vídeo, son Uff, te voy a entrar porque hace un calor impresionante Aquí, eh, Peñi, esto a mí me supera Ay, aquí mucho mejor Bueno, en este momento son Las ocho y media De la mañana, estamos En la isla, ¿cómo se llama? Fulidu, en Maldivas Día número tres Estamos felices, contentos Yo con dos problemas El problema número uno es que Ayer anduvimos con aletas muchísimo tiempo Dándole muchísimo a la aleta Fa, 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 fa Entonces tengo la planta del pie que me está diciendo No, auxilio, socorro Esto Lo tengo como un poquito así como inflamado Entonces no sé Igual ahora Ahora igual Le pido hielo a la family De, bueno, a la family A la gente de aquí Y luego Problema número dos Bueno, hola, Maya Hola Problema número dos Que la espalda me quema Sí, no te quema nada No, ay, es que lo tuyo No era moreno Anda, guapa No se me nota A ver, está Uff, está rojo El plan de hoy Os preguntaréis ¿Cuál es? No lo sé ni yo Pero hoy voy a grabar Para el vlog de YouTube Aquí el problema es que A las cuatro y media de la mañana Rezan En plan Empiezan a rezar Como por un altavoz En la mezquita que hay aquí al lado Y eso despierta Una cosa loca Uy Estábamos cansados Y yo creo que ni nos hemos enterado Este es un poquito La vista que tenemos En la habitation Por un lado Y luego por el otro lado Esto Uff, que calor Esta es la playa Bueno, mi objetivo de hoy Es que os quiero saber un poquito Cómo es nuestra vida aquí Y sobre todo Lo que nos gusta Lo que nos atormenta Lo que nos interesa La comida Que hasta ahora Los días que llevamos aquí Estamos comiendo Mucho noodle Mucho arroz Y pollo con curry Así que ahora vamos a ver el desayuno Que yo ya os voy adelantando Yo creo que va a ser Huevo revuelto Tostada Pea nut butter Café molido No, soluble Y ya Vamos a verlo Y platanitos Que son pequeños Por cierto Hoy es sábado Música nueva Bueno, en plan Ayer no lo escuché Rago Alejandro ha sacado disco Anuel Música también Y luego hay una poca cosa más Sao Mendes de repente Ven a la ducha Voy Ay, me duele todo Como ya me voy a morir Pues aquí una vez Hoy me he levantado Dando salto mortal En el huachimán 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 Voy a pasármelo bien En el huachimán 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 Porque se despierte Entonces ya Que ya va sin hora Amaya, mira Tengo tanta fuerza Tanta fuerza En este cuerpo Que he roto la toalla ¿Me la has roto todo? Sí ¿Me la has roto? He hecho así Rasta, rasta, rasta Fica Oh F*** Controla tu fuerza Y no el de la boca I feel this time Everybody tonight I'll wait for you ¿Cómo es el conjunto? A ver Ahí enseña O sea que tú más Más Outfit of the day Ala Ala Outfit check Check, check, check Hola buenos días Corazones Hola buenos días Hoy me siento bien Esto ¿Cómo queda? Pues así de arrugado Pues bien ¿Tienes una blancha? No Pues ya está He visto algo Que no me voy a hacer ilusiones Pero me han parecido que eran crepes Pero no lo van a hacer Si son crepes Vamos a ser felices Pero que crepes Claro Estamos aquí hablando De haciendo las ilusiones Ay, Amaya Tengo las piernas rotas Que bonito Que bonito Sería Ahí abajo Eso de ahí Es donde desayunamos Y es donde comemos Y aquí Como la azotea de arriba Ay, es verdad Que aquí no se puede Ir con changlas Dentro de la casa Hay que ir descalzo Los flip floor ¿Los qué? Flip floor Ay, Amaya Tengo agujetas Te lo juro, eh Bajamos Aquí hay un loro Vamos a hacerle caso al loro Ah, no hay loro ya Hola, buenos días A todo el mundo Hello Good morning Morning ¿Hay tortitas? Ah No es crepes, es tortilla Es tortilla Bueno, también nos gusta, eh Ah, y esto por la mañana Yo no, que me pone a ir Es Unas tortillas Y un poquito de pan Lo vamos a cortar Yo hoy voy a probar esto igual Voy a meter dos inclusive, eh Vamos a tirar a casa por la ventana El día de hoy Voy a coger tres tortillas Porque la vida es una Y no lo merecemos Nos encanta el coffee area Vale, aquí lo que gestionamos es Un vasito con agüita caliente Hay una máquina de cápsulas Pero la cápsula se paga Entonces decidimos que vamos a Coger un poquito de agua caliente ¿Más? Sí ¿Tú tanto agua? Ya está, ya está La única fruta del amor Es la banana Apañado La leche Mmm, leche merengada Mmm, leche He decidido aventurarme La maravillosa aventura De comer mantequilla de cacahuete Con un poquito de tortilla Está buena, eh Ah, yo estoy evacuando muy bien Hola Ay, que mire hello O al hablar de inglés Hola Hola Peñi, me encanta el peanut butter este Lo único, como no entiendo Los ingredientes que tiene No sé cuánto porcentaje tiene De peanut Y cuánto de butter Queremos manifestar a los fans mandiveños Queremos manifestar a los fans mandiveños Para que nos digan Esto, cuánto porcentaje tiene Porque yo en casa tengo uno de Procis Que es bueno Y la textura no es la misma Esta tiene una textura más mantequillosa Pero está buena, muy buena Mira, Peñi, el lorito ya está aquí El lorito ya llegó Hola Amaya tiene un problema Amaya, ¿cuál es el problema? Que te odio Lo voy a contar yo Si tú no lo quieres contar Amaya lleva tres días sin evacuar Ah, yo estoy evacuando muy bien Y tú eres un cochino Mira, me dejas todo en el baño tirado La toalla, la camiseta, el pantalón mojado Sucio, todo, 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 todo Ahí, todo, 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 todo La pared de los Pokémon, todo sucio ahí Yo, como soy un privilegiado Y tengo un cuerpo Que es inteligente Que no te quiere ni la caca Que yo soy muy fácil Tengo que cortar la barba un poco, eh Y las lentillas Mira, Peña Ayer vimos un montón de delfines Voy a pedirle a Paula Mi querida editora Que la amo muchísimo Que ponga aquí El clip de los delfines Para que los veáis Porque fue Cine Ay, mira aquí, aquí, mira, mira Ay, que está aquí Ay, que está aquí Que se ve muchísimo, míralo Ostras, ostras, ostras Mira, mira, aquí Míralo Ay, que fuerte Ay, 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 hola Ay, que fuerte Madre mía Madre mía Mira, hola Ostras, como su base dan, eh Ay, 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 ay Que casi ha salido Para afuera y todo Hello Ay, ay, ay Ala, 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 ala Ay, ay Ay, que no Ay, pueden saltar encima Hay un montón, hay un montón Qué fuerte Ya, yo no sé dónde mirar Buah, mira todas las aletas Parece película Hay un montón Ala, ala Qué bonito delfines, Peñín Lo hemos visto Muchísimo Había Has contado Best crema ever Si lo digo Tanta gente Queriendo ser a Maya En este momento Uy Vamos, que le cambio, eh Mira, ese es nuestro Nuestra furgo Nuestro tuk-tuk Para llevar las cosas Voy a coger mis aletas Yellow Yes, yellow Thank you And this one also Yellow mask Thank you very much Vamos a dejarlo aquí así Nos ahorramos un poquito de cansancio Mira, Peñín Estela nos va a contar Cuál es el plan de hoy Hoy hay planazo Hay planazo Hay planazo Hoy vamos a ir a un arrecife de coral Vale, nos gusta Sí Luego vamos a chequear por tortugas Que son 50% de probabilidad de ver Tortugas Ay, que nos estamos yendo No, 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 no Cambiamos el sitio Así giramos Cambiamos un poquito de ruta Ya Vale, 50% de probabilidades de ver La tortugas La tortugas Y luego vamos a chequear por delfines todo alrededor Nos encanta Y quizás podemos nadar con ellos Ya les he puesto también los clips de ayer De que vimos también delfines De repente Sí, guau Esos delfines Increíble Y como era la ballena La ballena piloto Piloto, es verdad También gigantescas Y además con el sunset cayéndose y todo Es que fue una cosa maravillosa La verdad que Momentazo Momentazo Y hoy vamos a vivir más momentazos Y ojalá, ojalá Sí lo digo Mira nuestro barquito Ellas están felices Ellas están contentas Mamu El Capi Capi Estela Ok Por si acaso La primera parada va a ser de una recibe de coral Y esta a unos 4 minutos Os diría Es algo rápido Ah, que rápido Recordad que para saltar del barco Tenemos que usar los laterales Nos podéis acercar en algún momento O caer un poco dentro Pero intentamos evitarlo Siempre intentamos dejarlo a uno de nuestros laterales Me están limpiando las gafas Thank you, Cadu Nos vamos a poner la gafa Ay, que difícil esto con una mano Oye, que hay tortugas Nos han dicho Así que vamos a ir a ver a las tortugas Amaya, gritos y beses ¡Vamos a ir a la gafa! Hay un montón de peces debajo del marco final Peñi Bueno, habéis visto un poquito de coral Un poquito de alegría Un poquito de bajo el mar Uy, me he subido al barco Porque el pie Lo tengo así como un poquito hinchadillo Y prefiero guardar fuerzas Para los próximos días Que quedan muchos todavía Y no machacar aquí la movida piernística El segundo día Por cierto, allí Luce que se viene un poquito de tormenta Mira, mira Todo aquello es lluvia Os voy a poner unos clips de ayer Que también como no he hecho O sea, no hice vlog de ayer Voy a hacer un pequeño resumen del día de ayer Que fuimos primero por la mañana Ayer por la mañana que hicimos El barco hundido Ayer por la mañana vimos el barco hundido Era un barco de Sri Lanka Que se hundió aquí en Maldivas ¿No? Y el gobierno de Sri Lanka No lo quiso rescatar Y el gobierno de Honduras dijo Pues aquí se queda Y aquí se quedó Los hondureños pusieron una bicicleta Para que los turistas se hicieran fotos Y fuimos allí Muy bonito todo Unos buceos maravillosos A mí me costó un poco al principio Tirarme al agua Porque me da un poquito de miedo Así un poquito como está Estas cosas acústicas muy grandes Pero luego ya Muchísima confianza Y luego fuimos a una isla Eh... Deshabitada Preciosa Aquello era de película Aquello era un postal En la vida real Imágenes incluso Os voy a poner ¡Suscríbete! No me acuerdo que hicimos por la tarde Comimos arroz y noodles Y luego fuimos a otra isla Kinnadu Y vimos delfines Vimos delfines ayer Es verdad Había una barracuda cazando Cazando de cazando De cazando ¡Wow! Pues eso El día de ayer fue maravilloso también Así os hago un pequeño resumen Si no lo habéis visto Pues lo tenéis en TikTok también Si queréis verlo Más intensamente Suerte de que la lluvia Se va hacia la derecha Y el arroz y fe está Por la izquierda Así que tenemos la suerte Por cierto Después de bucear Bebemos agua Y el agua sabe a coco Yo creo que es por el Tubito del plástico Que lo tenemos aquí Esto sabe a coco Oh que bueno Que tranquilidad Que alegría Mira el mar Zumito Vale Gracias La perita Haz como que como mi pera ¿Qué has hecho? Sí, pero por el plano No queda bien Pero mi boca es pequeña Para el sabor Da igual Paula Esto no lo pongas Paula ponlo Es una mezcla de pera y manzana No sabe a pera Esto es un zumo de No sé de qué es De piruleta Y esto es una pera manzana Es una pera que sabe a manzana ¿Ha sido lo que nos dan? Nos lo comemos Vamos a ver algo No voy a decir qué es Porque sorpresa ¿Por qué me miran? Porque ya me ha dicho Que voy a si no agafar Toda la sorpresa No voy a decir qué es Mi reloj me sigue diciendo Que es periodo estresante Vamos a ver algo Que se llama No voy a decir qué es Tiburón cebra Es algo que no os puedo asegurar ver Pero nos vamos a acercar Chequear Y si está Pues saltamos todos al agua ¿Vale? Vale Vale hay un grupo de Delfines Ahí Estamos de vuelta A nuestra isla en Fulidú El último click que habéis visto Espero que haya sido El de los delfines Amores Porque los hemos visto Nos hemos visto Nos ha costado Nos ha costado Pero lo hemos conseguido Tengo la espalda chicharrada O sea No puedo ponerme Ni la mochila Porque me achicharro Solo que mi madre No me eche la bronca por esto A malo siento Me he echado crema 80 veces Pero mi espalda Claro al hacer snorkel Pues el sol da Como estoy mirando para abajo Pues la espalda al final Se llena de sol Y no me he dado tanto en la espalda Como para que me aguante Semejantes rayos de sol Que como esto está Como en No sé En un punto Del mundo En el que da mucho sol Entonces es por ello que Los rayos de uva Son muy potentes Así que Pues nada No pasa nada Vamos a comer Que tengo un hambre Bastante importante Hay algún día Que hagamos un videito Así como de dulces De raros Que hay aquí Igual lo hago en este vídeo No lo sé Dejadmelo en los comentarios Si lo queréis Y yo Cumplo órdenes Amores Vuestro soy Mira que bonito bañador Me encanta La de Mari El naranja Por cierto Estoy subiendo un montón De tiktoks también Si queréis ver Más contenido extra Que aquí en Youtube Tenéis en tiktok también Un montón de vídeos Super chulos Y en Instagram Como siempre Arroba Chicheando Cotilleando Chismorreando Ay mirad Este es el colegio Babu Atoll School El colegio Y si seguimos un poquito Esto que es Ah una farmacia Y si seguimos Ah este es el hospital Pone ahí Health Center Y este es nuestro lugar El Sena Inn Dormimos Desde fuera Que no os lo he enseñado creo Allí arriba está nuestra habitación Ya que bonito se ve desde fuera Con las flores ahí Y aquí es donde Comemos Y cenamos Y desayunamos Mmm Voy a abrir la puerta Me quiero ver la espalda Porque Esto tiene que ser Guau Ay no sé si se nota en vídeo Uff Os juro que me quema Ostras mira aquí La crema Siempre Me he dado 80 veces crema O sea Os juro Que me lo he dado 80 veces Pero Que le vamos a hacer Mira ahí está nuestro Tuk Tuk Están cogiendo cositas Titiriri Bueno me he echado una dulcita rápida Porque no podía estar Con tanta sal La gente está ya sentada Uff Salón A doble altura Un poquito de agua Agüita Mmm Pollo Ala es pollo rojo Chorizo incluso Y patata Ah espaguetis Muy bien This what is Chicken Chicken Y ahí manzana Esto lo ponen mucho aquí Que es como Una ensaladita Con mayonesa No sé lo que es Espagueti Y le pollo este Vamos a probarlo Venga A ver que sucede A ver que pasa A ver que acontece Vamos a coger Aquí El grande Yes Bueno aquí está El pollito Con sus cositas Están muy buenos los espaguetis Aunque Un ligero picor Y que me van a estar encantando He rellenado un poquito de plato Porque me he quedado con hambre Doble ración cariño Cada día Rezan Cinco veces Y hay un chico que reza En plan Con el micrófono En todo el pueblo A las cuatro y media de la mañana Incluso rezan Y te despiertan Y te vuelves a dormir Y por otra vez Un cafecito Ayer nos compramos Estas chips More Son como una chips Ahoy Pero more Con Esto que es almendra Avellana Eso es Con avellana Bueno nos interiorizamos En un supermercado Para que nos veamos un poquito Como son las cosas aquí Entramos Espero que no me digan nada Aquí hay que dejar las cosas Aquí en la puerta ¿Verdad? Venga pues Mira Unos paraguitas ahí de repente Desodorantes aquí Hay que decir que huelen bastante mal Aquí las frutas Y aquí unos chilis Hay como un montón de cositas Hemos venido a buscar una cerson Me encantan aquí Unas lechuguitas de repente Hay un poquito de todo Ahí abajo hay el laus Al otro lado Igual me pillo una lavadora Mira tú Mira ahí hay cuchillos Un montón de cuchillos Pimiento Lima Y hay galletas interesantes Al otro lado Me encanta el momento De ir descalzo Por todos los laus Mira hay el laus aquí Un magnum Me voy a pimplar Porque yo creo que me lo merezco Y aquí tenemos galletas Y cosas así Divertidas Las oreos strawberry Me las voy a pimplar Y estas de red velvet También Y estas moradas También Esto igual seguramente Lo tendréis en todos los vídeos Pero a mi me hace ilusión Strawberry Red velvet Y Ice cream After soon After soon Ah esto es waffle Claro pero eso Es normal No no Esto que tiene de normal Si no entiendes ni lo que pone Eso si que es normal La chica nos está mirando Con una cara como que Estas gentes que están haciendo aquí Me están invadiendo el supermercado Esto Esto se queda A ver Que es eso Que es esto Venga pues vamos a coger eso Esto es como probando Cosas japonesas Es que el supermercado Hay que venir con hambre Si vienes sin hambre No tiene gracia Igual vengo mañana Por la mañana eh Que tenemos libre Bueno de momento voy a comprar esto No se si hacer otro vídeo separado Ala mira Son como oreos Pero chinos Voy a coger también esto Venga Ala hay un montón Diferentes Mirad Ay no se si hacer otro vídeo separado Solo de esto O meterlo aquí Mira Aquí hay pudins Buah es que me parece una fantasía Todo esto Mañana vengo Uff Mira Mañana vengo eh Mira Snacks de verduras Que asca no Thank you Ala pues Vale Por cierto Mañana por la mañana Vamos a ver mantarrayas Claro que he visto ahí En el dibujito Vámonos pa' acá Si Por cierto Estamos ilusionados A que si Porque hoy Vamos a pescar por primera vez Si es que conseguimos Mira Yo te puedo certificar Y asegurar Apuesto cosas Que hoy Pesco un pez Hoy Es que lo digo aquí O un tiburón Un tiburón tampoco nos pasemos Yo lo digo aquí Iván García va a pescar un pez Veréis luego Más adelante en el blog Que lo vais a ver Voy a pescar un pez Tú has echado el anzuelo Los fans a ver si Los fans me conocen Y saben que perfectamente Voy a conseguirlo Amaya está dormida Y de repente Mira 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 Ha empezado a llover Muchísimo Mira 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 Gua no se si se nota Ay mi toalla Amaya buenos días Bueno buenas Ostras Ostras Mira 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 que fuerte Estoy flipando Madre mía Lleva ya un rato eh Mira Bueno estaba yo aquí Editando Que fuerte De repente Fu 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 Y esta Ni se entera la movida Bueno ha parado de llover oficialmente Ay que luz más buena Nos vamos de pesca We are going to go to pesca Bueno el suelo lleno de pesca Lleno de pesca no Lleno de chasco Charcos Aquí luce que algún día Va a pasar un festival de música O algo eh Con sus escenarios Y su gente bailando Yo espero no perdérmelo Vamos por aquí Bueno aquí es donde vamos a ir de pesca A ver que sucede No se si tengo esperanzas De que vayamos a pescar algo Pero mira que luz más bonita tenemos Así que me encanta Yo con lo que flipo aquí con esta gente Que conduce barcos Es como que Ellos saben donde está el punto exacto En plan Esto va a pasar aquí Claro aquí como no hay señales Tráfico ni nada en el mar Ellos dicen Aquí va a pasar algo Y aquí es donde va a pasar Y punto Aquí no Ahí sí Ellos saben perfectamente Igual cuando hay un arrecife de coral ¿Verdad? Pues ellos saben Donde está el arrecife Y donde no está Va a aparcar Ah vale Pues nada nos vamos de aquí Que bonito Todo Ala los colores Mira que bonito se ve Guau Precioso precioso Mira antes de que me lo dejéis en los comentarios Ya he descubierto como localizan los sitios Ay que luz Que maravilla Tienen el Google Maps ahí en el móvil Que les indica donde tenemos que ir Mira Maya que luz Pare de cine Ay que maravilla Ay que bien Vamos a pescar Parezco en una película ¿Qué es esto eh? Uy es el rojo Ese está maldito El mío es de especial Ay Vamos a pescar Vamos a pescar ¿El qué? Pero entonces cuando hay que darle para arriba Cuando note que pica Cuando note que pica Pero está muy abajo el asunto Hasta que llega arriba se me ha ido el pez Por eso hay que cuando notéis tironcitos Picáis para arriba para engancharme Venga Es que es que está un poco en caña Pero así no La caña es más difícil que había Sí Sí La caña hay que Yopa Y yo a veces Es que estoy notando cosas todo el rato Pero no sé No sé No sé ¿Qué pasa? Es que yo sí 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 Yo estoy notando cosas Pero no sé Que no haya nada ¿Qué hago? Pues nada Es que noto Todo el rato que tira Se la ha mordido Pero no No se ha notillado ¿Qué ha dicho? ¡Ey! ¡Pantalma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Alot! 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 ¡Hombre ahí ha habido! ¡O se me ha escapado! ¡Ajo! Que te lo juro que ha tirado muchísimo ¡Pengi, he pescado! ¡He pescado! ¡Ay, qué fuerte! Yo lo digo aquí, Iván García va a pescar un pez ¡A ver, Iván! ¡Ay! ¡A ver, Iván! ¡Vis, vís! ¡Ay, no, no, no! ¡Ostria, qué fuerte! ¡Ay, me acabó! ¡A ver, muy bien, Iván! ¡Muy bien! ¡Eh, Penny! Ya estamos preparadas para supervivientes ¡Ay, ya tenemos cena! ¡Chic, hala! ¡Ay, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero qué has pescado, tía! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! Me está dando un miedo que aparezca aquí de repente una ballena ¡Ostras! 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 ¡Guau! ¡Qué grande es, eh! ¡Ya está! ¡Hostia! 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 ¡Es el mío! ¡It's me! ¡Lo he pescado yo, Penny! ¡Oh, my God! ¡No paramos, no paramos! No estoy grabando todo pero están pescando muchísimos peces, eh Esto está siendo una locura Yo he pescado dos Uno que es gigante No sé ya, bueno, habréis visto el vídeo Y otro, el primero Así como más pequeñito Pero he roto la... He roto la... ¿Cómo ves? Cuando pescas por primera vez Como que ya he abierto la veda Esa es la palabra Ya es súper de noche Son las 19.41 El mío es el más grande Bueno, Penny, pesca checa Ha empezado a llover así como muchísimo de repente Nos vamos al hotel A cenar Son las... Las 8 y 4 Así que nos vamos a cenar Oye, he pescado el pez más grande Poco se habla Menudita completito Me está empezando a doler un poco la barriga En plan como... ¡Aires! Hay que conocerlo de todo tipo de adversidades Con lluvia de repente ¡Uuuh! ¡Holi! Mañana vamos a bucear Y estamos aquí en el sitio donde... ¡Uuuh! ¡Qué miedo doy! Rellenando datos Para el buceo de mañana Y coger el... ¿Hay que hacer un curso? ¿Empezar curso pone aquí? Sí, sí, luce curso De verdad, ¿eh? Bueno, es fuerte Aquí tenemos la bombona Y los cacharros Para mañana hacer un buceo Mañana no sé si lo grabaré para el ojo Pero en TikTok lo tendréis Supongo ¡Hola! Mi nombre es Iván Y mañana voy a... ¡Veos, Ark! ¡Veos! 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 ¡No sé lo que yo sabía! ¿Veos! ¡Veos! ¡Veos! Esté muy nervioso Porque no sé ¿Cómo é psychological La это? Pero... Bueno Quede decir Qué 올라v banyak Para y delete Claro que flu軍 ¡Veos! De cena tenemos arroz, curry chicken Y pizza Y aquí ensaladita Y aquí no sé lo que es, manzana Bueno, pues aquí está la cenita, pollo curry Arrocito y pizza Y ensaladita Un poquito de Coca-Cola, feliz y contento Después de habernos mojado lo más grande para llegar aquí Bueno chicos, pues despedimos aquí el vlog Si habéis llegado hasta aquí, os amo Espero que os haya gustado, ha sido un día bastante completito Mañana iremos a hacer buceo Y tenemos unos tiempos libres también Así que a ver si grabo el vídeo de los dulces de aquí Y os lo subo aparte Si no, pues thank you very much For seeing this vídeo Dale like, suscríbete como siempre Os dejo por aquí suscribirte y los vídeos relacionados En TikTok y en Instagram estoy subiendo también un montón de contenido de este viaje Así que ahí lo podéis ver Son las 10 y 20 y me voy a la cama Que mañana a las 7 nos vamos a ver mandar rayas al puerto ¡Chao!